Hay decretado un paro nacional para el próximo 28 con presencia en lugar de trabajo. Evaluaremos después si es con movilización o sin movilización en las diferentes seccionales. Esto tiene que ver porque los banqueros están proponiendo un acuerdo salarial muy por debajo de las expectativas de inflación. Hay un relevamiento de precios que ellos publican cercano al 60% en sus propios informes y en los grandes clientes. Están más de 10 puntos por debajo de la oferta salarial que nos están haciendo los trabajadores bancarios. Más allá de que no están resolviendo otros temas como las tercerizaciones en los puestos de trabajo y un montón de situaciones que tienen que resolver y no resuelven. Y lo que pasa es que a partir de eso nosotros no tenemos más tiempo. Tuvimos tres adelantos a cuenta. Eso no resuelve el problema de fondo y queremos la paritaria correspondiente al año 2022. Y ya hubo varias reuniones y no traen ninguna propuesta mejoradora a lo que nosotros le hemos solicitado ante el Ministerio de Trabajo que mejoren la propuesta porque ellos mismos están diciendo que la inflación va a ser mucho mayor a lo que nos están proponiendo como salario. ¿Ustedes quieren algo cercano a lo que dicen estos informes de los bancos del 60%? Sin lugar a duda. Nosotros no queremos perder con la inflación. Es más, deberíamos los trabajadores argentinos estar por encima de la inflación para recuperar el poder adquisitivo, sobre todo los que menos ganan. Pero digo, en general, no perder el poder adquisitivo. Por lo tanto, no hay que estar debajo de la inflación. Bueno, teniendo en cuenta que estamos a una semana prácticamente de la media de fuerza, ¿hay posibilidades de que habiendo una nueva oferta se revea esta decisión? La bancaria siempre se sentó en la mesa de diálogo. Nunca hemos roto el diálogo en ningún lugar. Así que si nos llaman y esa mejora se pone cercana a las cifras que ellos mismos publican, que son los valores reales de inflación que se están manejando, nosotros seguramente nos vamos a entrar a la mesa. Los banqueros han ganado muchísimo también en este último tiempo. Han sido los grandes ganadores de los últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Nunca pierden, no perdieron en el corralito, no perdieron nunca. Y la verdad que aquella gente que plantea que un trabajador gane bien, deberían todos los trabajadores ganar bien y tener un sueldo de acuerdo a sus necesidades personales. Esto no alcanza con sobrevivir. La idea es que un trabajador alcance para vivir dignamente.